Declamaré el poema de mi auctoría, Parotrinsis, cuya traducción es Exhortación. Este poema fue escrito el 8 de octubre de 2017 y yace en mi libreta décimo quinta. Primero, pues, Declamarélo en su versión original greca y luego en su traducción, también de mi auctoría, en la lengua castellana. Parotrinsis. Declamaré el poema de mi. 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 Acaso en un tiempo futuro, si humanidad hay todavía, un para ti ignoto las dignificará y las dispondrá allí donde pertenecen, en el trono de su mente, en el océano de su pecho. Ea, artesano, penosamente labora. Alguien, alguien ingénito aún precisa de ti, para redimirse, para vivir, tal como aconteció contigo, para defenderse de la insubstancial y malhechora sociedad que le pusieron. Para combatir, en cuanto sea posible, la traición y el timo de la vida en civilidad.